Amigas, vamos a hablar de un tema que nos encanta y es la vida y la belleza, obviamente. Pero nos llevamos a Isabela Casillo a recibir un tratamiento bien innovador de tres fases, que es de vitaminas, vapor y, por supuesto, también luz LED para que así pueda lucir una cabellera radiante. Pero ni pestañee, porque todo está buenísimo. Además, lo que ella contó, porque habló de su nuevo amor y lo difícil que fue su divorcio con Matías Novoa. Además, cómo ha sido volver a trabajar con Rafael Amaya, el señor de los cielos. ¿Con quién habló? Con Azucena Cierco. Aquí está. Nos llevamos a la despampanante Isabela Castillo a darse una chaineada en su hermosa cabellera, que luego de tantas horas de grabación anda un poquito seca. El estilista de las estrellas, Emilio Uribe, le dio una buena manita de gato con sus mágicos productos. Pero vamos a dejar ese cabello mucho más lindo y brillante, porque sabemos que ella debe utilizar mucha plancha, muchos productos. Y para eso mi vitamina tópica se la voy a utilizar. Esta vitamina tiene, no sabes, cuando toca el cabello, te va reestructurando el cabello, tiene vitamina B, vitamina B6, vitamina A, C, trigo hidrolisado y aceite de oliva. Y lo más importante es que es vegana. Entre cosa y cosa, Isabela me platicó de lo complicado que fue su matrimonio con Matías Novoa. Me casé a los 24 años prácticamente. Siento que mi matrimonio me dejó muchas enseñanzas, igual para bien, para mal. Y todo lo que pasa te conviene y te convierte en quien eres ahorita. Y por primera vez me compartió lo afortunada que se siente porque ha vuelto a encontrar el amor. Este, pues, no es una persona que se dedica al medio, cosa que me encanta. Me gusta probar cosas nuevas, no quise repetir el mismo patrón de volver a estar con otro actor. Y la verdad que es maravilloso, es maravilloso el chico. Y mientras Emilio le daba este increíble tratamiento con vapor y luz LED, Isabelita nos contó de su emoción al volver a trabajar con el Señor de los Cielos. Las escenas con el Señor de los Cielos, pues, como actriz, son lo máximo. Porque Rafa es la persona más divertida del mundo. Le puso tanto empeño al trabajo, fue tan profesional y se entregó tanto, que yo siento que el resultado, pues, es lo que estamos viendo en la pantalla y por eso la gente cada día sigue viendo más el Señor de los Cielos. Pero eso no es todo. Isabela también nos contó que se lanza a la cantada. Este año oficialmente sí voy a sacar, voy a lanzar música, voy a aprovechar un par de meses libres que tengo ahorita. Qué bien, pues, ella nos adelantó que cantará temas con un estilo como cincuentero, sesentero, así, lo que considera como un concepto interesante, me parece. Oye, qué bueno, además de que con esto dice regresar a sus raíces.